Buenas noches. Vamos entonces a terminar nuestra jornada de hoy con un tema muy interesante que es Wikipedia. Para esta ocasión está aquí Patricio Lorente, que es presidente de Wikimedia Argentina, que en menos de dos meses va a estar presidiendo la reunión Wikimania, que es la reunión que se hace cada año de wikipedistas en el mundo y que este año va a ser en Buenos Aires. Patricio es bibliotecario que corresponde al grado superior dentro de la comunidad de Wikipedia. Y bueno, yo creo que no necesita más presentación. Los dejo con Patricio. Que disfruten la conferencia. Gracias. Bueno, buenas tardes. Espero que no estén muy cansados de dar una charla hasta ahora. Esto es un desafío, ¿no? Para que no se duerman, no se vayan. Pero bueno, vamos a tratar de hacerla interesante. Todos ustedes seguramente conocen Wikipedia. Wikipedia hoy es el sitio de contenidos más visitado en todo el mundo. Sin embargo, hace muy poco tiempo era un sitio web muy modesto, bastante feo en su diseño, bastante poco amigable para usarlo, pero con muchas pretensiones. Este era el logo de Wikipedia el 15 de enero de 2001, cuando inició Wikipedia. Como ven, era bastante pobre. Lo podría haber hecho yo, y no sería peor. Esta era la página de Wikipedia, dos o tres meses después de haberse iniciado. Era un software wiki, el que usa actualmente también. Es un software genérico que se llama wiki. Pero este en particular era un software wiki que se llama useModWiki, que se puede seguir usando, sigue teniendo su sitio y sus actualizaciones. Como ven, esto debe ser de marzo-abril del 2001. Esta era la portada, decía, tenemos alrededor de 3.000 páginas y queremos llegar a 100.000. Y este sitio, con muchas pretensiones, pero bastante poco amigable, bastante feo en su apariencia, tenía grandes pretensiones. En particular esta, que sigue siendo el lema de Wikipedia. Era un esfuerzo para crear y distribuir una enciclopedia libre de la más alta calidad posible a cada persona del planeta en su propio idioma. Y de aquella página bastante pobre, que se vanagoloreaba de tener ya 3.000 artículos y aspiraba a llegar a 100.000, hoy, 8 años después, Wikipedia tiene más de 12 millones de artículos en 264 lenguas, ha creado algunos proyectos a medida que la propia dinámica de Wikipedia y de la comunidad que está detrás lo exigía. Uno de ellos es Wikimedia Commons, que es un repositorio de archivos multimedia libres, que hoy tiene más de 4 millones de archivos multimedia. Cuando digo libre, en cuanto a contenido, o en cuanto a imágenes, a video, a sonido, me refiero a contenidos o archivos que tienen el mismo criterio de libertad que cuando hablamos de software libre. Es decir, pueden usarse con cualquier propósito, pueden copiarse, pueden modificarse, pueden distribuirse. Hoy es uno de los 10 sitios más visitados, según Alexa.com. De estos 10 sitios, es el sitio de contenidos más visitado. Otros son Google, por ejemplo, que es un motor de búsqueda y no un sitio de contenidos. Y para que nos demos una idea de la cantidad enorme de visitas que tiene el sitio, tiene unas 10.000 millones de páginas servidas cada mes. Como les decía recién, hoy Wikipedia no es solo la enciclopedia como proyecto aislado, sino que tiene toda una familia de proyectos alrededor, todos vinculados bajo el concepto de conocimiento libre. Y en particular, en Wikipedia en español, tenemos una enciclopedia de cerca de 500.000 artículos, con unos 20 millones de visitas diarias, y con una comunidad detrás muy activa. Cada día, Wikipedia es visitada por poco menos de 20 millones de personas, pero al mismo tiempo también es editada, es decir, hay gente que agrega, quita o modifica contenido, y estas personas que la editan son un promedio de 5.000 personas distintas por día. Como les decía hace un momento, cuando hablamos de enciclopedia libre, o cuando hablamos de contenido libre, nos referimos a los mismos conceptos que hereda la Wikipedia, y en general el movimiento por el conocimiento libre, del software libre. Si bien esto estaba aplicado a programas de computación, ahora son los mismos conceptos vinculados a conocimiento. Bueno, pero, ¿qué es Wikipedia? Wikipedia en primer lugar es una enciclopedia. Es decir, en lo que hace a su presentación de contenido, no aspira a ser en absoluto innovadora o revolucionaria. Quiere ser en ese sentido una colección ordenada de conocimiento. Una colección sistematizada de conocimiento. Y estos son básicamente las 5 guías fundamentales bajo las cuales se establecen todas las políticas de edición de Wikipedia. La primera es esa. La segunda es que todo el contenido de Wikipedia debe aspirar a un punto de vista neutral. Esto tiene una pequeña trampa, porque como ustedes saben, y como yo también sé, y como todos los wikipedistas lo saben, no existe realmente el punto de vista neutral. Cuando Wikipedia se refiere al punto de vista neutral, se refiere a que se aspira a que en un artículo de contenido controvertido, todos los puntos de vista relevantes sobre ese tema, significativos, estén documentados y desarrollados en el artículo. En tercer lugar, como recién les decía, es de contenido libre. Todo el contenido de la Wikipedia se puede copiar, se puede reutilizar, se puede distribuir, se puede modificar. Y la licencia que utiliza exige básicamente solo dos restricciones. La primera es que se reconozca la autoría, es decir, que si se distribuye material de la Wikipedia, se diga de dónde se lo sacó. Y el segundo, que si se hace una obra nueva, digamos, un sitio, un libro, lo que fuere, con contenido de Wikipedia, a su vez, tenga la misma licencia libre. Es decir, siga permitiendo copiar, distribuir, usarse, sin límites. Todo este contenido de Wikipedia que ahora vamos a conversar dos minutos acerca de cómo se construye contenido. pero muchos de ustedes lo sabrán, otros lo estarán imaginando, detrás hay una comunidad muy activa y muchas veces no muy tranquila también. Hay discusiones muy fuertes, hay puntos de vista muy distintos entre los colaboradores de Wikipedia y por ello también sigue normas de etiqueta. Es decir, hay normas para la interacción de la propia comunidad de Wikipedia. Y finalmente, bueno, esta no tiene normas firmes, es que constantemente se hace una apelación al sentido común. Y una forma que normalmente utilizamos para definirla también es por la negativa, que no es Wikipedia. El primer punto, que no es de papel, probablemente a muchos de ustedes les suene como una obviedad. Pero no es tan trivial que no sea de papel. Por varios motivos. En primer lugar, porque al contrario que las enciclopedias de papel, al no tener un soporte físico, no hay problemas de dimensión, es decir, de cuánto volumen de información se pone dentro de Wikipedia. Y es por ello que se desarrollan extensamente algunos tópicos que normalmente las enciclopedias tradicionales no traen. Es muy raro, no creo que se encuentre fuertes desarrollos sobre algunas cuestiones de la cultura popular contemporánea como la cultura del manga y del anime en una enciclopedia tradicional, sin embargo, en la Wikipedia hay desarrollos extensísimos. En segundo lugar, no es un diccionario, es una enciclopedia, no pretende ser una definición de palabras, sino que pretende ser artículos temáticos sobre tópicos puntuales. Como todas las enciclopedias, no es fuente primaria. En la Wikipedia tratamos de no poner, tratamos no, tenemos prohibido poner investigaciones originales. Siempre tienen que estar referidas a conocimiento ya desarrollado. Inicialmente fue una norma muy útil porque mucha gente quiere usar Wikipedia para poner un artículo sobre su mascota y en realidad, si nadie publicó ninguna investigación sobre tu mascota, en realidad estamos habilitados para borrarla. Pero bueno, también es cierto que las enciclopedias no son fuentes primarias en sí mismas. No es una tribuna de opinión, si bien cada artículo tiene su propio espacio de discusión, no es una mera colección de enlaces. Muchas veces cuando se habla de la enciclopedia en la que todos pueden contribuir, se piensa que es una dinámica absolutamente anárquica, no regulada, caótica, y la realidad es que no es así. Hay toda una serie de políticas que regulan cuál es el contenido admisible y cuál no. Tampoco es un experimento de democracia, trata de ser un experimento de consensos. En Wikipedia suele haber muchísimas discusiones, muchas no se zanjan nunca, hay una discusión, hay muchas, pero hay una discusión en particular que lleva seis años ya, como por ejemplo, cómo se debe denominar el artículo que habla del mouse de la computadora, si mouse o si ratón de ordenador. Bueno, los españoles sostienen que la palabra mouse no existe en español, los latinoamericanos decimos que mouse es el término más usado. Bueno, discusiones como esa hay por miles. Y en general se trata de llegar a consensos que no siempre son fáciles de alcanzar. Siempre se discute y suele ser también una de las discusiones favoritas de algunos medios de comunicación tradicionales que es cuán fiable es la Wikipedia. Cuál es la calidad de la Wikipedia. Y lo cierto es que desde el año 2005 se viene haciendo, se han hecho en ámbitos académicos comparaciones e investigaciones comparativas entre enciclopedias tradicionales y la Wikipedia. Esta es una de esas, una de las más difundidas y de las primeras que se hizo. En realidad lo común que tienen todas estas investigaciones es que la Wikipedia no ha salido tan mal parada. En esta en particular que yo estoy citando la Wikipedia es comparada con la enciclopedia británica y se encontró que errores menores había un error más en la Wikipedia por artículo que en la enciclopedia británica pero en contrapartida los artículos de la Wikipedia estaban mucho más desarrollados eran mucho más extensos mucho más ricos en detalle y errores serios en el total de la investigación se encontraron ocho digamos en los artículos seleccionados de la investigación se encontraron la misma cantidad de errores importantes por enciclopedia lo que también tiene que ver con un cuestionamiento muy fuerte a las concepciones tradicionales de la autoridad del conocimiento y a la forma en cómo reacciona cada comunidad frente a este tipo de cosas en la Wikipedia cuando se conoció este estudio hubo solicitudes formales a la revista Nature que fue quien publicó los resultados para que dijera cuáles habían sido los errores así se corregían en cambio la enciclopedia británica hizo una campaña de prensa denunciando difamación y problemas metodológicos en la investigación etcétera etcétera para mí el tema más interesante probablemente sea la dinámica real de Wikipedia es decir cómo se construye ese contenido durante varios años la Wikipedia tiene ocho años y medio de vida durante más de la mitad de la existencia de Wikipedia en general quienes participábamos pensábamos que la mayor parte del contenido estaba puesto por un núcleo más bien pequeño de gente que aporta constantemente pero este resultó ser uno de los temas más interesantes y el primero que hizo algún tipo de trabajo serio sobre esta cuestión fue este señor Aaron Swartz que escribió un ensayo sobre quién escribe Wikipedia que hizo una cosa muy sencilla que fue tomar la primera versión de un artículo de este artículo en particular los de mi edad se acordarán de Alan Alda que había una serie cuando yo era chico que se llamaba Mash que este artículo en su primera versión eran esas dos pequeñísimas líneas y en la última versión era un artículo bastante más completo Aaron Swartz lo que hizo fue revisar cada edición que había tenido ese artículo a lo largo de su historia para ver quién había agregado contenido y se encontró con una cosa curiosa para aquel momento y es que en general los que habían agregado contenido eran usuarios que ni siquiera se habían registrado eran usuarios nuevos y los usuarios más veteranos lo que hacían era darle forma a ese contenido es decir convertir ese contenido crudo en un artículo de una enciclopedia Aaron Swartz a partir de ese pequeño experimento casero hizo un pequeño programa de software bajó todo el contenido todas las versiones de la Wikipedia en inglés contrató un clúster de computadoras y trató de verificar si esto se daba en toda la Wikipedia y era efectivamente así digamos la Wikipedia efectivamente está hecho por decenas de miles de contribuyentes que la mayoría ni siquiera son editores habituales de Wikipedia es decir el contenido de Wikipedia de la enciclopedia más grande que se ha construido hasta el día de hoy lo pone literalmente cualquiera y esto me parece que para comprender la dinámica de cómo se construye un sitio de estas características es muy interesante otro wikipedista que se llama Seth Anthony hizo un estudio parecido y le dio conclusiones muy semejantes que es básicamente que todos los aportes ricos en contenido todos no pero la gran mayoría provienen de usuarios que recién llegan a Wikipedia y al fin y al cabo termina siendo bastante razonable porque digamos yo cuando empecé a editar en Wikipedia fue porque entré y me pareció que había un artículo que a mí me interesaba mucho no estaba lo escribí descubrí otras cosas que faltaban las escribí pero llegó un momento en que yo no tenía más contenido para aportarle a la Wikipedia pero me conocía cómo se editaba ya me habían reprendido muchas veces porque lo que yo escribía no se adecuaba a las políticas del sitio entonces ya me había aprendido las políticas del sitio ya interactuaba con el resto de la comunidad y cuando uno se engancha en ese momento ¿qué es lo que hace? más que aportar contenido lo que hace es darle forma al contenido que otros usuarios aportan es decir como dije hace un momento ese contenido crudo transformarlo en artículos enciclopédicos yo estoy haciendo una síntesis quizás demasiado rápida pero porque la idea en todo caso es hacer una presentación y después charlar con las inquietudes y preguntas que tengan ustedes pero quería hacer algunos comentarios acerca de los desafíos con que nos encontramos actualmente en Wikipedia el primero es que hace cinco años participar en Wikipedia era muy sencillo porque en aquel entonces quienes formaban esa comunidad más estrecha y más consecuente con el proyecto tenían una obsesión principal que era que la Wikipedia creciera sin embargo poco después con la Wikipedia ya muy grande en cuanto a tamaño y con un sitio muy visible porque es el sitio más visitado porque los medios de comunicación tienen un ojo sobre Wikipedia etcétera la obsesión cambió de eje y pasó a ser la calidad de los contenidos con lo que las reglas de admisión de contenido se fueron poniendo cada vez más exigentes y además al ser un sitio más infinitamente más visitado que cuatro o cinco años antes también la cantidad de personas que ingresaban a Wikipedia para introducir información falsa para vandalizar etcétera era mucho mayor entonces la propia comunidad se empezó a cerrar y si tenemos en cuenta que son los nuevos usuarios los que aportan más contenido entonces en realidad el mayor riesgo de Wikipedia no es que haya más gente que participe sino que ese en realidad es la mayor la clave más importante de su éxito y hoy es muy difícil articular mantener esos valores comunitarios y abiertos de construcción de contenidos con las nuevas exigencias de calidad este para mí es el desafío más interesante que tiene Wikipedia en adelante la otra y vinculada con lo anterior es mantener reglas simples si alguno de ustedes no ha editado nunca Wikipedia y trata de editar hoy se va a encontrar con una cantidad de normas muy complejas y muy grandes además hay muchísimas normas todos los días salen nuevas propuestas de políticas internas dentro de Wikipedia y esto la verdad que también representa significa poner un escalón más alto para quienes quieren ingresar a colaborar y finalmente también el tercer desafío más importante que tiene hoy por Wikipedia es desarrollar una organización de carácter global que le permita sostener el proyecto Wikipedia en sus inicios era propiedad de una empresa privada el crecimiento de la comunidad que desarrollaba los contenidos de Wikipedia fue tan fuerte que la empresa esta empresa BOMIS Incorporated se vio prácticamente obligada a crear una institución sin fines de lucro con control por parte de la comunidad y a donar la marca y los servidores a la comunidad la fundación alcanzó durante dos o tres años sin embargo hoy con la dimensión que ha tomado Wikipedia también se hace necesario empezar a ver cómo desarrollamos una red global de organizaciones de carácter territorial de hecho Wikimedia Argentina es una de estas organizaciones en este momento hay 24 capítulos nacionales que coordinan con la fundación Wikimedia que son los que están pintados en azul por ahora Wikimedia Argentina es el único capítulo en Latinoamérica pero Chile está avanzando en su organización Brasil tiene un capítulo casi desarrollado etcétera y así como les decía al principio que Wikipedia tenía como objetivo distribuir una enciclopedia libre de calidad a cada persona del planeta en su propio idioma quería terminar esta primera presentación señalando que no es solo el idioma español la Wikipedia que se edita en particular en Latinoamérica en mi país además hay otros idiomas que se hablan y que tienen su propia Wikipedia como la Wikipedia en Quechua o la Wikipedia en Guaraní o la Wikipedia en Aymara o el Mapudungun que si bien son mucho más chiquitas y hay una comunidad mucho más pequeña y crecen mucho más despacio en realidad para muchas de estas lenguas la Wikipedia termina siendo el único sitio de internet donde hay contenido en su propio idioma y eso también nos parece muy importante así que bueno quería hacer esta breve presentación y ofrecerme para poder conversar con ustedes muchas gracias entonces bueno entonces la idea central de la conferencia de Patricio es interactuar con ustedes luego tenemos un buen rato para hablar quien quiere empezar Hola Patricio ¿cómo estás? ok hola ¿cómo estás? yo pues he sido como gran consultor de la Wikipedia soy profesor de historia en la universidad y ahí pues hemos tenido casos como los que tú has citado por qué citar la Wikipedia como una fuente es decir hay como una hay como una que como la prevención de la academia que tú nombrás pues más allá de eso yo quería hacer unas preguntas sobre el futuro de la Wikipedia es decir llega un momento en el que ya se puede decir que hay entradas que ya no se cambian que ya se está consolidando como un conocimiento y que lo que uno ve es que la Wikipedia como hacia donde gira es a poner contenidos que todavía no están o hacer como una fuente de noticias pues ahorita con la muerte por ejemplo de Michael Jackson no sólo se habló de Twitter como el sitio donde se narró sino que también uno entra a la Wikipedia y como que automáticamente ya hay una comunidad que está actualizando los contenidos en vivo en directo es como una perspectiva que yo quiero ver porque también me parece muy interesante ver la historia que ha tenido la Wikipedia como de lo que tú mostraste más allá de las cifras de las dinámicas que han ido cambiando y la otra cuestión es de qué manera por ejemplo la interfaz se ha pensado cambiar porque tú dices que si es más fácil participar pero hay convenientes en el uso si se ha pensado en que los contenidos sean para diferentes grupos de personas es decir yo tengo una hermana de 12 años que consulta la Wikipedia y me dice que como la información es tan extensa pues a veces la desecha y quería saber si por ejemplo como hay en otros casos si hay pensado mejorar ese tipo de cosas bien son varias preguntas la primera hay distintas discusiones acerca de qué hacer cuando un artículo está muy desarrollado y se piensa que no hay nada más para agregar en particular yo no comparto esa idea pero por ejemplo en Wikipedia en español hay categorías de artículos hay artículos que son identificados como artículos buenos y artículos que son identificados como artículos destacados que son los que reúnen los criterios más exigentes de evaluación de los artículos ahora que una versión de un artículo sea identificado como artículo destacado no limita su edición posterior es decir se puede seguir editando también es cierto que sobre todo en algunos tópicos Wikipedia tiene una velocidad de actualización que muchas veces es sorprendente cuando se entregan los Oscars están antes de que prácticamente terminen de abrir el sobre pero eso tiene que ver con que hay personas que son entusiastas en este caso del cine o de lo que fuere y se dedican exclusivamente a mantener actualizados los artículos del tema que les interesa de hecho dentro de Wikipedia muchos editores se reúnen por afinidades y hay grupos digamos nosotros lo llamamos Wikiproyecto está el Wikiproyecto de matemáticas o de historia y donde sus propios integrantes que son voluntarios que en realidad no hacen nada por obligación sino porque tienen ganas de estar allí dice fijan metas de mejorar determinados artículos de completar artículos que faltan etcétera respecto de Wikipedia para distintos grupos de edades bueno en Wikipedia es una idea que salvo en inglés no ha prosperado en inglés hay dos versiones está la Wikipedia en inglés y hay otra que se llama Simple English que son artículos más reducidos que utilizan un vocabulario más acotado y lo que ha surgido sí fuera de Wikipedia son algunos proyectos como Wikidia B y Wikidia u otros que son intentos de hacer enciclopedias sobre Wikis es decir con el mismo formato que Wikipedia para niños en español hasta ahora tienen poco desarrollo pero por ejemplo en francés Wikidia tiene una enciclopedia de lo más interesante y respecto de la usabilidad del sitio es cierto que también hay un umbral de aprendizaje importante para poder editar a principio de este año la fundación Wikimedia recibió una donación de unos 900 mil dólares para ser destinada exclusivamente a mejorar la usabilidad del sitio la idea es eliminar la sintaxis Wiki cuando ustedes editan un artículo tienen que usar signos adicionales para indicar si una palabra o una frase va en negrita si va en cursiva si es un enlace interno la idea es simplificar al máximo las exigencias de edición del sitio y eso se está trabajando exactamente en este momento ¿alguien más? ¿nadie más? Patricio ¿qué tal? yo quería saber digamos desde desde las compañías ¿cómo se puede digamos estimular este proceso interno a nivel de las corporaciones? bueno esa es una ¿se escucha? sí esa es una pregunta bien difícil porque en general cuando las corporaciones adoptan una cultura de gestión y ven de una determinada manera su negocio particular y el mundo en general cuesta mucho cambiarlos de ahí así que a mí me parece que es un tema muy difícil de todas maneras Wikipedia desde hace un par de años está siendo muy observada por las corporaciones pero está entrando por el lado que es más fácil de visualizar y es que es el sitio más visitado del mundo digamos entonces la marca Wikipedia empieza a tener valor para las empresas de telecomunicaciones por ejemplo y empiezan a tener valor porque digamos cualquier compañía por ejemplo de telefonía celular puede ofrecer los contenidos de Wikipedia hoy sin preguntarle nada a la fundación Wikimedia porque los contenidos son libres ahora a todas las compañías de telefonía celular les interesa poder publicitar que ofrecen ese servicio con el logo de Wikipedia y es ahí cuando empiezan a mirar a ver de qué se trata también hay otra cuestión digamos Wikipedia como también señalaba el amigo implica de por sí un cambio de paradigma en lo que entendemos por autoridad del conocimiento es una crítica muy fuerte a la noción tradicional de autoridad del conocimiento y esto muchas corporaciones lo ven como un riesgo y así lo ven también muchos medios de comunicación que dicen digamos el diario Clarín en Argentina que es el diario más grande tiene un cartelito arriba de cada escritorio de cada redactor que dice se prohíbe consultar la Wikipedia pero la Wikipedia hoy por hoy digamos todos los periodistas de Clarín yo les aseguro que la consultan y la consultan permanentemente hay que encontrar también cierta racionalidad en todo esto porque tampoco hay que querer la Wikipedia a nosotros muchos docentes nos preguntan muchos docentes nos preguntan todo el tiempo ¿qué hacemos con nuestros alumnos que copian y pegan de manera crítica que bueno en realidad y eso sobre todo para los docentes ¿no? hay que tener un sentido de lectura crítica con un periódico con una enciclopedia tradicional con la Wikipedia la Wikipedia además brinda herramientas para poder evaluar el contenido de un artículo ¿por qué? porque uno puede revisar todas las ediciones históricas que ha tenido el artículo entonces también digamos con un poco de criterio muchas veces uno puede encontrar cambios en el artículo que no lo favorecieron aunque no conozca realmente del contenido digamos aunque no sea una autoridad en la materia pero de todas maneras estamos hablando de tiempos muy cortos la Wikipedia nació en el 2001 estamos en el 2009 a solamente 8 años y es un fenómeno de masa solamente desde hace 3 o 4 años como mucho con lo que en realidad yo tampoco estoy seguro que sea un problema de la cultura de las corporaciones solamente sino un problema de que un problema o no un problema el tema es que la sociedad y las formas de comunicarse las formas de construir información y construir conocimiento han cambiado radicalmente en muy poco tiempo y esto es muy difícil de cómo se para uno frente a ello a mí me parece de todas maneras para volver al inicio del tema esto digo en mi experiencia las corporaciones empiezan a mirarnos a partir del valor que tienen en términos de marketing digamos de penetración en todos los mercados y en todos los sectores la marca de Wikipedia a partir de ahí están obligados a tratar de entenderla porque si no no pueden hacer negocios la Wikipedia está sostenida por una organización sin fines de lucro no tiene publicidad en sus páginas esto no quiere decir que nos neguemos a recibir a hacer acuerdos por ejemplo de uso de la marca lo que no aceptamos es publicidad en nuestro sitio bueno esto a una empresa tradicional le cuesta mucho entenderlo porque dice bueno pero yo les pongo el doble de lo que recaudan por año para funcionar porque a nosotros se nos hace muy difícil recaudar la plata que necesitamos para funcionar que es toda que es el 90% por donaciones individuales nosotros les decimos que no y bueno esto choca muy fuerte contra la lógica de una empresa tradicional ¿alguna otra pregunta? ¿alguien? bueno pues entonces les cuento una de las cosas que decía Patricio es que lo más importante dentro de Wikipedia es el contenido el sábado vamos a hacer un taller sobre cómo editar Wikipedia pero sobre todo cómo contribuir contenido en Wikipedia no solamente en texto sino en la cantidad de otras cosas que hacemos cotidianamente videos fotos etcétera y cómo juegan las normas ahí si ven esto está lejos de ser el caos hay una cantidad de reglas vamos a hacerlo jugando con los contenidos que se están creando en campus y el ejemplo específico va a ser astronomía en astronomía esta semana van a estar tomando fotos haciendo videos de planetas vamos a tener gente allá que sabe muchas cosas de astronomía bien aquí desde campus con Patricio vamos a editar uno o dos artículos sobre astronomía a contribuir eso para la Wikipedia en español entonces los esperamos el sábado Patricio va a estar aquí toda la semana ojalá salgan algunos wikipedistas de esta campus party ojalá le hagan muchas preguntas excepto mañana por la tarde porque juega Estudiantes de la Plata y entonces él no estará en campus party muchas gracias muchas gracias gracias